El Presidente de la República Leónel Fernández Hace falta Leónel, el pueblo lo pide Y usted mira, mire como Que la pruebe esto, mire Son cuatro ángulos que tiene esa toronja Y los cuatro ángulos están tirando gente a sí mismo Dicen la gente que no lo quieren ¿Y qué hace ese grupo de gente aquí? ¿Sí querían gente, gente? ¡Ay! ¡Vamos a mil veces! Un millón y más Vamos por más El primer ruido de Barneón Hemos iniciado una jornada No hay marcha atrás Bajo cualquier circunstancia ¡Es para adelante que vamos! ¡Viva la República Dominicana! Y volveremos a ganar en el 2020 Con más del 50% Por estar con nosotros Bienvenidos Arroba Meridianos en Eiso Espacio Si se queda los próximos 55 minutos Con serán los puntos de vista Del señor Ramírez Don Willy, buenas tardes Y un servidor Y le prometemos una entrevista No, no hay entrevista hoy Daniel está boicoteando la entrevista Para quedarse hablando con ustedes Porque a Daniel le gusta eso De estar con el público Por favor, pónganme Exacto, mírenlo ahí Hay personas que dicen No, pero que Como yo digo El señor Ramírez Don Niel Pero como que Yo nunca doy mi nombre Bueno Me escriben y esto Ahí está mi nombre Mi Twitter Mi Instagram Y ya Retiren eso Vamos a poner Los Whatsapp Tanto de Daniel Ramírez Como de un servidor Ahí usted puede escribirnos Como lo está haciendo masivamente El público de este espacio Y comunicarse con nosotros Tanto en horas De trabajo aquí En Arroba Meridianos CNI Por Red Nacional de Noticias Canal 27 Al mediodía Como Si nos quiere Hacer un comentario Suministrar algún tipo De información Entonces Buena vía Porque ahí nosotros La metemos al laboratorio Y determinamos Si Tiene Características De noticia O no Fin de semana Unas de Cali Otras de Arena Ayer domingo A las 11 de la mañana El señor Hipólito Mejía Quien fue presidente Del país Del 2000 Al 2004 Tuve una locución Al país Por una gran cadena De radio Y una gran cadena De televisión Parece que los bolsillos De Hipólito Mejía Están llenos 17 minutos Me pasé con Con dos Yo había dicho que Con 15 Ya era bastante Así que Reconocemos En las personas Que Escucharon la locución Del presidente Mejía Paciencia Sobre todo Y resistencia Porque oír hablar A Hipólito Por 17 minutos Pues está fuerte Fue un discurso Leído Como siempre Mal leído 17 minutos No sé Diciendo qué Hablando De cosas Generales Que muchas veces Se entendían Que eran cosas Sin sentido Yo decía En la campaña Del 2016 Y lo mantengo Que El target Cuando usted Tiene El tiempo Que usted puede tener La La hora más vista Del mundo 8 de la noche Por todos los canales De televisión Y todas las emisoras De radio Pero si usted No tiene un mensaje Si usted No es convincente Si usted se Ve Dubitativo A la hora Hasta de leer Usted El mensaje Que envía No es La palabra Sino Lo desconcertado Que se encuentra Entonces hay una relación De tiempo Y mensaje ¿Se acuerda Que yo hablaba Del vacío Cuando estábamos En estudio 88 ¿Qué es lo que es El vacío? El licor El vacío Se define En cuántica El El vacío Es la ausencia De espacio Y tiempo Usted me dice eso Y yo no lo voy a entender Yo no me imagino Algo que no tenga espacio Ni tenga tiempo Si es algo ¿Verdad? Pero eso Que no es nada Es el vacío Entonces ahí se cae Aunque ellos Tienen tiempo Pero entonces Ahí voy Ese Discurso De 17 minutos De ayer Que debió costar Todo el dinero Del mundo O todos los favores Del mundo Yo no sé Carece De sentido Porque Asimismo Como el vacío Es La falta De espacio Y de tiempo El discurso De Mejía Que viene siendo La falta De un mensaje A no ser Lo dubitativo Que estuvo Ya el señor Mejía Hablando de temas Que verdaderamente El señor No entiende La República Dominicana Ha avanzado En muchos aspectos Y si El señor Mejía No pudo Con una República Dominicana Del 2000 Las pretensiones Son más allá De sus capacidades Al querer Entonces Volver Para tener Una Una participación Protagónica En un proceso A no ser Que sea El captador De los recursos De un sector Del PLD Que se resigna A lo evidente Que el Lionel Va a ser el candidato Y va a ser El presidente El fin de semana Tuve una conversación Con una persona Que me decía Que parte del plan Del gobierno Era no solo Que Mejía Fuera el presidente Si no llegara Hasta el punto De que Miguel Vargas Por eso usted Ha visto Que sea el candidato Sea el vicepresidente De Mejía ¿Quién? Miguel Vargas Esos dos Esos dos nos sacan Un 5% Bueno Esas son las pretensiones Al parecer De dos o tres Alocados En política Que la improvisación Ha sido su característica Principal Pero no dos o tres Alocados Para tomar una Decisión De esa naturaleza Entonces usted Tiene que mirar A la cúspide Del Palacio Nacional Vamos a hablar En español Este no es un programa Que viene Pegándoselo a José Ramón A Montalvo Bueno A Montalvo El asunto Lo ha aclarado El asunto De que están Hackeando Y Escuchando conversaciones Y metiéndose En los celulares Inteligencia De muchísimas personas Incluyéndome a mí Una máquina de Israel Que tiene Entonces Sería bueno Que el señor Montalvo Aclare eso Porque Entonces Que se recuerde Que Vladimiro Montesino Entre otras cosas Está preso por eso En el Perú Y que Martinelli Uno de los juicios Que tiene Que está preso Presidente de Panamá Preso ya Es por estar escuchando Eso mismo Que a lo mejor Y fue en Israel Que compraron el asunto A lo mejor Fueron juntos Y lo compraron Dos por uno Pero entonces Responsable De todas esas Intrigas Y todas esas maldades Es el presidente De la república Por Dios Entonces Estamos ante El panorama De gente Representada Por el señor Medina Que no respeta La constitución De la república O que intenta Burlarla Nuevamente Pero al mismo tiempo Violación De los derechos humanos Patrocinada Por el gobierno De los ciudadanos Dominicanos Este es un país Que es cierto Que se ha querido Estampar De que nada De que nada Es nada Y todo es todo Como forma De burlarle A ustedes Los derechos Y de saquearle Los bolsillos Pero ya está bueno De esto Entonces tiene que venir Un candidato Que diga Mira Yo voy a trancar Almedia Fue un verdadero Desastre Yo no sé Quien es el que insiste En presentar A Hipólito Ante una de sus Principales debilidades Que es leer Leer un discurso El señor Mejía Es un fracaso Total Peor es ponerlo Improvisado Pero bendito Sea Dios Yo creo que es mejor Con sus palabras Campechanas Porque no tiene Cuando tú manejas El dominicano maneja Normalmente 200 palabras Creo En su vocabulario Y cuando usted Maneja 75 Tiene problemas Como usted dura 17 minutos Hablándole A la nación Y parece Entonces que tampoco Tenían Lo suficientemente Gente Para hacer una actividad En el Palacio Y los deportes Ayer No pero por Dios Es que ustedes Los PRDistas Como que sobreestiman A este tipo Hipólito es un invento De Danilo Medina Y eso lo sabe Todo el mundo Y eso es un secreto A voces Yo no sé En que está pensando Danilo Como Danilo Es un tipo Estático Que se queda en el tiempo Él se quedó En el 12 Y cree que Hipólito Tiene un 47% Hipólito tiene Menos de un 10% En las preferencias Nacionales Ahora Esta mañana Estaba Eddie Olivares Navegando Ahí a ver Como traducía Lo que Hipólito Dijo Y entonces Insistía En que Hipólito Era un presidente De la transición Y que Hipólito Nada más Iba a durar Cuatro años Hipólito No se te va a dar Uno tiene que saber Cuando se debe Retirar Es decir Esa Alocución Por decirlo De algún modo Que iba dirigida A la nación Es un sueño Es un sueño Que creo que no Se le va a hacer realidad Entonces Aquí hay un dato Sobre el social media Willy Desde el sábado En la noche Los equipos De comunicaciones Del señor Mejía Y no sé si otros Más del palacio Estaban trabajando Tratando de convertir En tendencia El discurso Que daría el señor A las 11 de la mañana Un total fracaso También La sociedad dominicana No le interesaba La sociedad dominicana Sabe quién es Hipólito Mejía Incluso Aquellos jóvenes Recuerde que el 69% De la población dominicana Es jóvenes Menos de 35 años Esa población Conoce Hipólito Mejía No se metió en eso ¿En qué por ciento? ¿El 69%? Bueno no De 35 De 45 Será Porque No 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 La cifra como es Porque aquí La esperanza de vida Ha aumentado también Y entonces Cuando aumenta La esperanza de vida Entonces hay mayor Personas mayores Mayor cantidad De adultos Ya de segunda Y tercera edad Que tienen opción Al voto Otro punto importante Yo El whatsapp mío Fue por whatsapp Fue una campaña Le llegó a todo el mundo Yo creo Las mochilas de educación Que no eran de educación Al principio Porque entonces Era de la fundación De que se yo que De San Juan de la Maguana Que pertenece A Lucía Medina Diputada Hermana del presidente De la república Y entonces Un video Con unos niños Deshilachando La mochila Entonces el fedor Que se yo que De San Juan Se transformaba Cuando la abrían En ministerio de educación Vamos por más Dígame usted Una cosa Una cosa Triste Que la familia Presidencial Utilice los recursos Del estado Para promocionarse Y que me escuse Danilo Con eso Yo dije La pasada semana Que yo no quería Tocar temas Familiares así Pero la señora Medina es política Y por un lado Está la señora Medina Que acepta O que pide A educación Algo Y que en vez De darla De educación A nivel institucional Quiere Apropiarse De que Es una inversión Que realiza Esa fundación Un donativo Que se le hacen Pero no lo reconoce Porque lo que pone Fundación De San Juan De la Maguana De esa señora Y resulta Que educación Es del estado Dominicano Y esos recursos De educación Lo aportamos Todos Y por un lado Esa forma Poco deportiva Y poca ética De financiar Una campaña Está Pero del otro lado Está el mozalbete De educación El señor Navarro Que está Comprobando Que es uno De los peores Ministros De educación Y uno De los menos Éticos Que hay Y uno De los más Irresponsables También Hay una periodista Creo que del periódico Hoy De apellido Molina Que le preguntó Ayer Sobre ese tipo De cosas Y desenfadadamente Este señor Entonces le dice Que no Que él no da Declaraciones Los domingos Pero resulta Ser Que sus redes Estaban a todo Lo que da Con una presencia Que hizo En una escuela Pública De la parte Alta De la ciudad Capital Dando declaraciones A diestres Sinietas Pero un cuestionamiento Que está Generalizado Dentro de la población Entonces el tipo Dice que no A mí me Me retrotrajo A una entrevista Que le hizo La señora Piera Nuria Piera Hace unos meses Atrás Y que no ha Continuado la Investigación Sospechosamente Donde Le Inquería Responder Sobre Los nombramientos De educación Y de gente Que ganaba Fabulosos Salarios Y que no Hacía nada En educación Él le dijo Que le diera Tres meses Va más de un año Y nadie le ha Preguntado Sobre el particular Y la fiesta Sigue Porque la ADP Está cansada De denunciar Ese tipo De cosas Entonces Tenemos A un irresponsable En un ministerio Que maneja El 4% De El Producto Interno Bruto De esta nación Que al mismo tiempo Es Casi El 24% Del presupuesto De este año Manejando Los fondos Como que eso Es de Danilo Y que eso Es de él Y por eso Es que usted Ve este señorito Con unas Ínfulas Que no se ha ganado Él llega ahí Por razones primarias Pariente del presidente Casi pariente Del presidente Pero no por sus capacidades Como llegó A educación Y como llegó A un puesto importante Dentro del ministerio De Obras públicas Y como había llegado Anteriormente A un puesto importante Creo que fue El primer Secretario general Del ayuntamiento Del distrito nacional No por capacidades Sino porque Casi es Casi Casi es Hermano del presidente Bueno El tema De la señora Medina Ella trató De arreglarlo El fin de semana Y evidentemente Al igual que el gobierno Cada vez que tratan De arreglar las cosas Lo que hacen Es que Meten mal la pata ¿Qué dijo ella? Ella mostró Una Una transferencia De unos 200 mil pesos Que había hecho A una compañía Supuestamente Con el fin De comprar mochilas Y a medida Que han ido pasando Las horas Y que videos Como estos Se han hecho virales En las redes sociales Hacen quedar Peor a la señora La señora Tampoco da la cara Es que Quedan como farsantes Pero ahí El responsable Principal Es Andrés Navarro Que es el que Administra los bienes Del estado En el ministerio De educación Claro está A Lucía Medina Más fácil darle Porque es diputada Vive en San Juan Aunque hermana Del presidente Pero el poder De Navarro Cada día aumenta Navarro tiene Una cantidad Enorme De comerciales De educación Colocada en los medios Y nadie quiere Que le quiten Andrés Navarro Colocó aquí Por dos o tres meses A ver como le iba Una publicidad Pero nosotros Seguimos insistiendo Y seguimos señalándolo Esa es la diferencia De este medio Con otro El ministerio Administrativo De la presidencia Tenía Un buen Anuncio Aquí Bien pago Pero eso No nos Supeditaba Nosotros Quedamos callados Ante la vagabundería Que se estaba Soportando Y por eso Usted ve Que algunos Patriotas De los medios De comunicación Acaban Con todo el mundo Pero si tienen Industria y comercio Espérate A temas No se les puede Poner la mano Si tiene Andrés Navarro A fulano No se les puede Poner la mano Si tienen Un buen Anuncio Del ministerio Administrativo No se puede Mencionar El nombre De José Ramón Y mucho menos Que el de Danilo Muchos medios Estos medios Responsables Que si se tienen Que quedar Sin nada Como estamos Actualmente Nos quedamos Porque eso Es una forma De que usted Se venda Y ahí Se conoce Al ciego Durmiendo Y al cojo Sentado Así que dice Tú ponías Un caso Interesante Y yo Lo constataba El fin de semana Tengo semanas Observando El fenómeno Para compartirlo Con ustedes Espérate No me rompa Las pocas amistades Que yo tengo Pero vamos Al cambio Y te dejo Que explique Eso Usted No se mueva Puede participar Después que O'Neill termine Con el esposo Que va a ser Próximamente Recuerde Nuestra página En Youtube Canal Nacional De Informaciones CNI Este programa Es transmitido A través De Red Nacional De Noticias Canal 27 Este es el señor Ramírez Y un servidor Willy Paso Volvemos en breve